Vamos con Cristina Aguilera, se une a la nueva música y estrena tema con el cantante Urbano Osuna. Asegura que ama cantar en español y así recuerda su experiencia con Alejandro Fernández. ¿Será que pronto nos veremos juntos otra vez? Amor gitano era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Mi madre es fluent en español, es como ellos se meten en la escuela. Ella fue a traducción y se fue a la traducción. Pero, como muchos en mi posición, cuando mis padres se divorciaron, no se escucharon en una manera regular. Pero es algo que siempre está dentro de ti. Y él es un artista increíble y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Es muy especial para mí. I got to sing that song whenever I went to his hometown. He was so sweet, and he came and joined me on stage whenever I went to Mexico for my last concert, before everything shut down, and was so kind. And, oh, in his hometown, there was so much love for him, and it was such a beautiful experience. There are certain things that I love doing with my voice that I wouldn't regularly do, like, even with the rancheras and, you know, loving Mexican music and really, you know, embracing the classics and what I love about Chabela, what I love about Vicente. Like, there are certain classic ways and certain territories that are just so beloved and you can't translate them. You just have to feel them. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Y, además, con la voz que tiene Cristina Aguilera. Qué guapa es, además. Porque es espectacular, es guapa, canta precioso. Esos duetos con Alejandro Fernández los recordamos muy bien. Joe, ¿ya volviste? Ya, ya, aquí estoy, aquí estoy. Es que te quedaste así. Justo estás pensando, digo, no, no, no voy a menospreciar a Alejandro Fernández y quiero que se entienda el comentario que voy a decir porque tiene una gran voz. Pero junto a Cristina Aguilera, o sea, se ve el esfuerzo, o sea, se escucha el esfuerzo que tiene que hacer Alejandro para llegar a los donos de Cristina. Porque ese dueto que hicieron él, hoy tengo ganas de ti, o sea, sí se nota que hay un esfuerzo por parte de Alejandro Fernández, aunque él tiene un gran talento y una gran voz, pero estás hablando de Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, que fue catalogada como Whitney Houston, como la única cantante en interpretar el tema famosísimo de Whitney, como solo ella lo puede hacer. Y luego ahora con Ozuna, que Ozuna también canta bien, pero él tiene una voz más finita, sin embargo, la potencia de voz de Cristina Aguilera, pues, como dices, no se compara con la de ellos. Exactamente. No. Oigan, familia, tenemos por aquí a Mimi, tiene algo muy importante que decirles a todos en casa. ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, feliz de la vida de estar aquí de nuevo, la verdad, estoy muy contenta, me fue muy bien con el COVID para la gente que me ha estado preguntando, pero yo tengo una noticia que no está tan padre. ¿Qué pasó? Resulta que el 12 de febrero se arrancaba de nueva cuenta la gira Pandora Flans inesperado Tour, y por cuestiones del COVID, para que la gente que diga que no es cierto, sí es verdad, está la cosa complicada, está difícil, se pospone la fecha, teníamos Plaza de Toros en Morelia, anoche nos avisaron que se pospone esa, ahí está el comunicado, que se pospone la fecha, quería yo anunciarlo aquí, evidentemente, para decirle a la gente que no se cancela, solamente se pospone, son unos mesecillos, digo, no mesecillos, espero que no sean muchos meses para que se pueda reactivar, y esperamos que el marzo, 3 de marzo, que vamos a estar aquí en el auditorio, ese sí se puede hacer, y ya entremos todo a una pequeña normalidad, ojalá. Ay, ojalá nos surja a todos. Ojalá, ojalá. Y a regresar a las actividades normales, sin miedo de salir. Sin duda, tristísimas estamos, porque sí teníamos una ilusión bárbara, bárbara, de estar ahí en Morelia, y de que se reactivara esta gira, que al final del día ese energético, que estábamos ya súper contentas de que se iba a hacer, se va a posponer un tiempito, pero bueno, ya estaremos ahí en Morelia, y les avisaremos, pero sí, más bien. ¿Qué más?